Música Música Hola, soy Lola Bertet y voy a leer un fragmento del prólogo de José Luis San Pedro sobre el libro Indignados de Stephen Hessel Yo también nací en 1917 Yo también nací en 1917 Yo también estoy indignado También viví una guerra También soporté una dictadura Al igual que a Stephen Hessel me escandaliza e indigna la situación de Palestina y la bárbara invasión de Irak Podría aportar más detalles pero la edad y la época bastan para mostrar que nuestras vivencias han sucedido en el mismo mundo Indignados Es un grito que interrumpe el tráfico callejero y obliga a levantar la vista a los reunidos en la plaza Como la sirena que anunciaba la cercanía de aquellos bombarderos Una alerta para no bajar la guardia Al principio sorprende ¿Qué pasa? ¿De qué nos alertan? El mundo gira como cada día Vivimos en democracia en el estado de bienestar de nuestra maravillosa civilización occidental Aquí no hay guerra No hay ocupación Esto es Europa Cuna de culturas Sí Ese es el escenario y su decorado ¿Pero de verdad estamos en una democracia? ¿De verdad bajo ese nombre gobiernan los pueblos de muchos países? ¿O hace tiempo que se ha evolucionado de otro modo? Actualmente en Europa y fuera de ella los financieros culpables indiscutibles de la crisis han salvado ya el bache y prosiguen su vida como siempre sin grandes pérdidas En cambio sus víctimas no han recuperado el trabajo ni su nivel de ingresos Indignados les dice Géssel a los jóvenes porque de la indignación nace la voluntad de compromiso con la historia De la indignación nació la resistencia contra el nazismo y de la indignación tiene que salir hoy la resistencia contra la dictadura de los mercados Debemos resistirnos a que la carrera por el dinero domine nuestras vidas El nazismo fue vencido por la indignación de muchos pero el peligro totalitario en sus múltiples variantes no ha desaparecido ni en aspectos tan burdos como los campos de concentración Guantánamo muros vallas ataques preventivos lucha contra el terrorismo en lugares geoestratégicos ni en otros muchos más sofisticados y tecnificados como la mal llamada globalización financiera Indignados Luchar Luchar para salvar los logros democráticos basados en valores éticos de justicia y libertad prometidos tras la dolorosa elección de la segunda guerra mundial para distinguir entre la opinión pública y la opinión mediática para no sucumbir al engaño propagandístico los medios de comunicación están en manos de la gente pudiente señala Gessel y yo añado ¿Quién es la gente pudiente? Los que se han apoderado de lo que es de todos y como es de todos es nuestro derecho y nuestro deber recuperarlo al servicio de nuestra libertad crear es resistir resistir es crear 另外 lesale de nuestro que es de todos el processes vamos a ver vamos a ver